Bueno, feliz por este día tan productivo. Feliz por este día tan productivo, ¿cierto? La gente, a la gente le va a encantar esas escenas. Se van a morir. Yo sé por qué se los digo cuando lo vean en la otra temporada. Gracias a ti. A ti. Qué buen compañero. Mi gente, bueno, les mando un saludito. Seguimos aquí grabando Sin Seno, Si Hay Paraíso. Hemos grabado cuatro escenas. Nos ha rendido. ¿Cómo les parece que el vuelo que tenía a las nueve y media de la noche, gracias a Bianca, tiene un pequeño retraso de tres horas. Y salgo a las doce y yo mañana madrugo a las cinco a grabar. Chévere. Mis bellezuras, mi esposito Juan C. Contero, el gallo que acaba de sonar, y yo, Johanna Fadul, queremos desearles un súper feliz 2018 repleto de abundancia, de prosperidad, de amor, de luz, de salud, solo de cosas bonitas y positivas. Todos los deseos de su corazón, pónganlos en manos de Dios para que se hagan realidad. Recuerden que el que no puede soñar, no puede construir un futuro. Que lluevan las bendiciones, así como está lloviendo en este momento. Aquí los saludamos desde Colombia, desde la costa de Colombia. Los queremos muchísimo y próspero 2018. Y muchas, muchas, muchas gracias por seguirnos todo el año pasado, que este año sigamos creciendo mucho más. El amor también va de acá para allá, para cada uno de ustedes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hey, mi gente, ¿cómo van? Apenas saliendo de grabación. Feliz porque hoy fue un día magnífico. Gracias por el apoyo. Los quiero. ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!